Música Nuestro principal objetivo a través de este concurso es el de promover y desarrollar la cultura vial en el Perú mejorando aspectos de seguridad y en el consumo de combustible de los vehículos además, y lo más importante, resaltar el estatus del conductor en esta función Música 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 ¡Suscríbete al canal!